Hola niños y niñas de Honduras, bienvenidos y bienvenidas al espacio de ciencias sociales del cuarto grado del segundo ciclo de educación básica. Hoy veremos el respeto a la diversidad cultural. Mi nombre es Aira Díaz y voy a acompañarte en el trayecto de esta temática. Vamos a recordar las medidas de bioseguridad. Primero recuerda utilizar la mascarilla, es muy importante si sales de casa. Debes lavarte las manos durante 20 segundos, cada vez cuanto puedas y más si sales de casa. Recuerda también que tienes que guardar la distancia, es un metro mínimo entre una persona y otra. Vamos a entrar a lo que es nuestra temática. La llegada de los pliegos de independencia. El 28 de septiembre de cada año en Honduras es una fiesta cívica. ¿Qué son los pliegos de independencia? Los pliegos de independencia son aquellos que contienen el acta constitutiva que se firmó en Guatemala, en la que manifiesta que los países de Centroamérica son independientes. Una mañana del 28 de septiembre de 1821, correos urgentes comenzaron a diseminarse por todas las provincias. El acta redactada por José Cecilio del Valle, el 15 de septiembre de 1821, en Guatemala, comienza a circular. 14 días después, llega el correo a Honduras a través de Matacaballos, a las vías de Comayagua y Tegucigalpa. Esta noticia es recibida en cada una de las regiones con mucha alcarabía. Entró primero por gracias. El 28 por la mañana llegó a Comayagua y estos descansaron en un seibón, en lo que hoy es el barrio de la independencia, y luego procedieron a llegar hasta el Cabildo, hoy entonces la municipalidad. Cada 28 se reúnen y se celebra con mucha alcarabía. Luego llegó a Tegucigalpa, donde fue recibida por Dionisio de Herrera. En Comayagua se supone que descansó el correo en este lugar, en el seibón del barrio La Independencia, donde estas fechas son celebradas con mucha alcarabía, con danzas, canciones, desfiles, actos cívicos, conmemorando esta fecha. En este mapa nosotros podemos observar las fechas en las que llegaron el acta, los pliegos de independencia, a cada una de las regiones en la cual se manifestaba que Honduras era libre, soberana. ¿Cuál es la importancia de la historia en el proceso de la independencia? La historia es importante porque narra hechos del pasado y podemos situarnos en un punto exacto, en un momento de la historia. El primer grito de independencia se dio en San Salvador el 4 de noviembre de 1811. Se forma un movimiento independista conocido como el primer grito de independencia de Centroamérica, el cual era encabezado por el salvadoreño, el padre José Matías del Cabo. En esta, el líder de los insurgentes frente al poder colonial español. También se reconoce que este movimiento fue apoyado por las familias criollas. Después de eso se dio otro grito en Nicaragua al final en 1821. El 15 de septiembre se da el grito de independencia y las repúblicas centroamericanas firman esa acta que como habíamos mencionado al inicio fue redactada por José Cecilio del Valle y es así como celebramos 199 años de independencia. Vamos a hacer nuestra tarea. Elabora un resumen de la clase. Niños y niñas, hasta pronto. Nos veremos en la siguiente cápsula de aprendizaje. Continúa así. Te queremos estudiando en casa.